La Casa Blanca asegura que vigilará eventuales protestas si Trump es detenido. Trump dijo este sábado que cree que será arrestado el martes y convocó a los ciudadanos a protestar. El expresidente republicano está siendo investigado por pagar presuntamente a la actriz porno Stormy Daniels. La Casa Blanca ha indicado que vigilará las eventuales protestas que puedan surgir en el caso de que Donald Trump llegue a ser arrestado este martes. Tal y como aseguró este sábado el exmandatario republicano. Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos y obviamente no queremos que haya violencia. Desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero del 2021. Asegurado en la cadena Fox, uno de los portavoces de la presidencia estadounidense John Kirby. Trump está siendo investigado por la Fiscalía de Nueva York por el pago de 130 mil dólares a la estrella de cine porno Stormy Daniels. Para supuestamente silenciar una relación sexual, le ha dicho este sábado que será detenido el martes en el marco de esas pesquisas. El mensaje de Trump instó a la protesta y utilizó una retórica que recordó a la que empleó en los días previos al asalto al Capitolio. Cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Estamos vigilando esto y por supuesto lo vigilaremos de cerca, ha dicho Kirby sobre esas eventuales protestas. Subrayando que trabajan mano a mano con autoridades locales y estatales en todo el país. Trump basó su información en filtraciones ilegales de una oficina de la Fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por el multimillonario George Soros, afirmó Trump. También Trump acusó a Biden de estar implicado en la investigación en su contra. Trump ha acusado a su sucesor Joe Biden de estar implicado en la investigación en su contra. Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando de hecho ha llenado la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia. Ha escrito en su red social Truth Social. El expresidente estadounidense ha alegado además que un alto cargo del Departamento de Justicia de Washington, en referencia al fiscal demócrata Alvin Braque, es quien está dirigiendo la casa de brujas contra él, recibiendo órdenes desde la capital. El propio Braque, jefe de la Fiscalía de Nueva York, ha dicho que a sus empleados, que es su oficina, no se dejará intimidar por los llamamientos de Trump a la protesta en caso de que sea acusado. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. No toleraremos intentos de intimidación. Fiscal responde a los llamados de protesta de Trump. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, hizo un llamado a sus seguidores a protestar luego de que asegurara que podría ser arrestado. La incitación del republicano llevó a que el fiscal de Manhattan declarara que no se dejará intimidar. Expertos legales aseguran que un posible llamado a juicio podría tardar más de un año. De ser así, llegaría en plena campaña presidencial para la Casa Blanca en el 2024, a la que Trump aspira. El fiscal de Nueva York, el demócrata Alvin Braque, encargado de una de las investigaciones contra el expresidente Donald Trump, aseguró este domingo, 19 de marzo, que no se dejará amedentrar tras los llamados a protestas del exmandatario. Braque señaló en un correo electrónico enviado a sus empleados, no toleraremos intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho de Nueva York. Nuestros socios de las fuerzas de seguridad asegurarán que cualquier amenaza específica o creíble contra la oficina será investigada y que las avalguardas adecuadas están en vigor. Este sábado, Trump anunció en su red social True Social que es posible que sea arrestado este martes por la Fiscalía debido al ocultamiento de un presunto pago de 130 mil dólares que realizó a la actriz porno Stormy Daniels en el 2016 a cambio de su silencio por una supuesta aventura amorosa. Trump niega todas las acusaciones, mientras que su abogado ha acusado a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, de extorsión. Expertos legales dicen que aún faltaría más de un año para cualquier juicio contra el expresidente. De ser así, podría coincidir con los últimos meses de la carrera presidencial por la Casa Blanca del 2024, de la que Trump quiere hacer parte. Según encuestas como la de la Universidad de Kinnipiak, lidera los sondeos sobre otros rivales como Ron DeSantis para la nominación republicana, para la exfiscal adjunta del distrito de Manhattan, Karen Friedman Agnifilo, un caso promedio en Nueva York tarda más de un año en pasar de la acusación al juicio. Además, el caso de Trump está lejos de ser uno típico, por lo que el expresidente podría ser juzgado en medio de la campaña presidencial o incluso después de las elecciones. Los resultados electorales podrían cambiar su futuro. De ser electo se desconoce lo que ocurrirá, ya que no existen antecedentes en Estados Unidos. Tampoco podría perdonarse a sí mismo de los cargos estatales. Esto no tiene precedentes y para mí es difícil decirlo, dijo la exfiscal cuando se le preguntó si un juez llevaría a Trump a la acción cerca de las elecciones. Creo que es complejo. De ser acusado Trump sería el primer expresidente de este país en enfrentar un proceso penal. Además del caso de Nueva York, el expresidente enfrenta una investigación de interferencia electoral en Georgia y un par de investigaciones federales sobre su papel en el asalto del 6 de enero del 2021 al capítulo de Estados Unidos. También está siendo indagado por haber guardado documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago en Florida, tras dejar la gasa blanca. El expresidente no dudó en lanzar fuertes acusaciones contra el fiscal Braque. Trump asegura que busca obtener réditos políticos por su investigación. También atacó al presidente Joe Biden. Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan, cuando de hecho ha llenado la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia, afirmó en True Social. Según The New York Times, la investigación está centrada en demostrar la falsificación por parte de la organización Trump de registros comerciales. Generalmente se trata de un delito menor, ya que los documentos muestran que reembolsaron un pago al ex abogado de Trump, Michael Cohen, que adelantó dinero a Stormy Daniels. Los fiscales federales acusaron a Cohen de recibir pagos falsos registrados como servicios legales. Pero para poder elevar el cargo a un delito grave, los fiscales deben probar que Trump falsificó registros para encubrir un segundo delito. El medio afirma que podrían argumentar que el pago violó una ley estatal de financiamiento de campaña, ya que habría sido una donación secreta y legal para impulsar su campaña a la Casa Blanca en el 2016. Es posible que los abogados de Trump impugnen esa teoría. Hay una gran cantidad de posibilidades, sentenció David Shapiro, ex agente del FBI y profesor del John Jay College of Criminal Justice en Nueva York. Este es un caso de ensueño para los abogados defensores, añadió. El republicano gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, sentenció en el programa State of the Union del medio estadounidense CNN, que el caso del expresidente está despertando simpatía entre personas de su partido. También aseguró que ha hablado con algunas personas que no eran grandes partidarios de Trump. Todos sintieron que estaba siendo atacado, sentenció. En el programa de televisión se le preguntó a Sununu si Trump era responsable de garantizar que las protestas a las que convoca no se vuelvan violentas, a lo que respondió afirmativamente, pero agregó que no se puede culpar al expresidente si se salen de control. Los ex asesores del expresidente como H.R. McMaster y Gary Cohn instaron a los partidarios a responder pacíficamente a cualquier acontecimiento de esta semana. Algunos republicanos, como el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sugirieron que un posible juicio tendría motivaciones políticas. Cualquier acusación contra Donald Trump requeriría que él viajara a la oficina del fiscal de Manhattan para entregarse. En casos de gran notoriedad, los abogados del acusado pactan con los fiscales la fecha y hora de entrega en vez de detenerlo en su casa. De entregarse, a Trump se le tomaría las huellas dactilares y se le tomaría la foto policial. Además, comparecería en el tribunal para la lectura de los cargos. Según expertos legales, de ser el caso es posible que sea liberado y que le sea permitido volver a casa. Joe Tacopina, el abogado de Trump, afirmó para el medio estadounidense CNBC que el exmandatario se entregaría si es acusado formalmente. Si llegara a negarse a ir voluntariamente, podría pedirse la extradición desde el estado de Florida, donde reside en la actualidad. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.